de 14 años de edad, una jovencita más de 16 años, con otro tema de violencia contra las mujeres, otra historia que le hemos venido trayendo en Guanajuato Capital, la agresión de un político, un dirigente municipal de un partido político, el partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda, un partido con serios compromisos con la equidad de género y el respeto a los derechos humanos. Finalmente, el día de ayer, tras varios días, tras varias semanas, Julio César García Sánchez, quien es, además de dirigente regidor en el Ayuntamiento de Guanajuato, finalmente presentó una solicitud de licencia. Se tardó mucho, demasiados mensajes de sus compañeros de partido pidiéndole que tomar esta actitud para enfrentar el juicio sin tener estas ventajas de ser un funcionario del municipio, que es el presidente de la Comisión de Seguridad, ni más ni menos. Bueno, pidió licencia, le fue otorgada, o le va a ser otorgada, tiene que ser revisada en el Cabildo, solo por 25 días, cree que 25 días son suficientes para aclarar su situación. Pero además, con gran descaro, en un comunicado de prensa, dice que lo hizo por congruencia. Pues se tardó mucho la congruencia del regidor. Kenia Velázquez, que ha seguido este caso al detalle, está con nosotros para compartirnos más información. Bueno, muy buenas tardes. Pues sí, se tardó. Pero me gustaría que escucháramos a la víctima de esta agresión del regidor, pues para conocer su opinión, porque han circulado versiones en algunos medios de que ya no ha ratificado denuncia, que en algunas otras cosas. Que solicitó resguardo y no la encuentran en su domicilio los policías. Sí, entonces tenemos... Tenemos en la línea telefónica a la víctima de Julio César García Sánchez, cuyo nombre nos vamos a reservar. Así es, como lo hemos venido haciendo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo recibes esta noticia de que por fin Julio César pidió licencia? Pues bueno, considero yo que en ocasional se había tardado, ¿no? Se hablaba desde el inicio de una simetría en esta situación y ahora resulta que por fin es congruente y por fin va acorde a sus principios y sus valores, que ahora pide licencia para que haya una igualdad en el proceso judicial. Entonces, pues, un poco tarde, pero me da gusto que lo haya hecho. ¿Cómo va el proceso? Soy Arnaldo Cuellar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado en la Procuraduría? Pues en la Procuraduría, hasta ahorita tengo yo cita para que se me haga una revisión médica, porque hay alguna lesión en el cuello y me van a revisar. De ahí en más, la parte de la vigilancia, no he tenido vigilancia. Solamente un día asistí a un policía, preguntó quién era yo y ya no se han vuelto a parar. Y no me han informado de ninguna otra situación. Sí me han asistido psicológicamente, pero hasta ahí es lo único que he recibido. Por parte de la Procuraduría, esta asistencia psicológica, hay que recordar que la Procuraduría le pidió al municipio de Guanajuato que te otorgara el resguardo que tú solicitaste al sentirte amenazada. Y es esta, corresponde a la Policía de Guanajuato esta tarea que hasta ahora no ha hecho con mucha eficiencia, ¿no? No, porque se supone que yo tenía el derecho a la vigilancia. Cada que yo estoy ahí o paso, no hay vigilancia, no hay nada, nada, nada. Está solo. Oye, y bueno, en alguna declaración que hizo el Contralor Municipal de Guanajuato, que ahora se me escapa su nombre, dice que están esperando que tú ratifiques la solicitud que presentaste ante su oficina. ¿Se han comunicado contigo para pedirte esta ratificación? No, de hecho se me hace ilógico porque por parte de la ley orgánica, en uno de los artículos no te aclaran que tú tienes que ir a ratificar. Entonces a mí se me hace ilógico que el Contralor me pida que yo vaya a ratificar algo que yo ya había hecho por escrito. O sea, yo ya le había pedido a él algo por escrito. Y se supone que él sí tenía 10 días hábiles para mí informarme su incapacidad para llevar este tema. Y a mí no me han analizado absolutamente nada. Y tienen mis datos donde se deben comunicar conmigo. No hay nada. O sea, conmigo nadie, ni siquiera Derechos Humanos, que han hecho la mentira, que me buscan y yo no contesto. A mí nadie me ha marcado. Tampoco sabía yo que Derechos Humanos se comunicaba a través de llamadas telefónicas. Pero yo no he recibido llamado de ninguna persona. Y ni siquiera el Contralor, que considero yo que sí tenía la obligación. En los 10 días hábiles de decirme, ¿sabes qué? Nosotros no podemos llevar este caso o no sé a mí notificarme. Nadie me ha marcado, nadie me ha buscado. Yo, durante mi trabajo, nomás yo te dejo mi celular. Pero desde que ha pasado toda esta situación, no traigo quedado a mí. Nadie me ha marcado. Yo tengo ahí mi registro. Nadie se ha comunicado conmigo. Entonces, también no sé por qué dicen que no contesto y nadie me marca. Nadie me avisa, no hay notificaciones en casa y tienen hasta mi correo electrónico y nada. ¿Tú de alguna manera sientes que no hay una actitud de protección de la autoridad hacia ti en calidad de víctima y que al ser tu agresor, un funcionario público, esto esté cargando de su lado los dados, que no estás en una situación de equidad? ¿Cómo es tu percepción? Sí, yo percibo que no hay equidad. Percibo que más allá de cargarse del lado de él, más bien nadie quiere meter las manos, se quieren lavar todos y brincan la bolita de un lado a otro, incluso a mi persona. Cuando la afectada soy yo y soy la que menos atención ha recibido por parte de ellos, ¿no? Y el decir que yo no contesto, yo no respondo, pues también es lamentármela entonces a mí, como si yo hubiera hecho esto sin pensar, ¿no? Toda la carga de la prueba está centrada en ti. Claro, o sea, yo he tratado de llevar mi parte y hacerlo bien, lo que es justo, lo que es legal, pero pienso que aquí más bien pareciera que no quieren hacer su trabajo o que simplemente ya les interesa esta situación. Y para mí es importante porque al final es una persona que trabaja en el ayuntamiento. Entonces ellos menos que nadie deberían de llevar bien lo que es la ley y pues seguir principios, ¿no? Al final ellos son los que representan a la gente. Entonces siento aquí que no, no hay equidad, no hay ni siquiera interés en hacer lo que a ellos les compese. Se lo avientan entre unos, luego pasa al otro y así se lo están llevando y al final nadie está haciendo algo. ¿Qué sigue en este proceso? ¿Qué paso vas a dar? Pues el paso que continúa, se supone que a mí me van a avisar por parte de la Procuraduría sigue, les comentaba mi revisión médica y hasta ahorita no me han dicho que, ahorita que siguen, ¿no? Sí les quiero yo compartir que hubo personas de parte de él que se comunicaron con mi familia para ver si por medio de él se podía hacer una conciliación. Yo no tengo interés en conciliar, quiero que esto se lleve a lo que es justo y pues espero a que la Procuraduría me diga qué es lo que sigue. Yo estoy al pendiente para ver si es lo que a mí me corresponde hacer. Habla mucho de la situación que busque conciliar, sabe que hay una responsabilidad que debe asumir. ¿La Procuraduría ha dado algún tipo de información de cuándo podría vincularlo a proceso, cuándo podría presentar ya ante un juez lo que haya reunido, tanto de lo que tú le proporcionas como de sus propias investigaciones? No me han informado nada de parte de la Procuraduría, de qué sigue, qué fechas, qué se hace. Se supone que ya hay protocolos con perspectiva de género en la Procuraduría y ministerios públicos especializados. ¿Cómo has sentido la atención que te han dado? Sí, hasta ahorita por parte de la Procuraduría sí acepto que se han portado al nivel y han estado al pendiente, tanto la revisión psicológica como ahora que me van a hacer el favor de revisarme físicamente, pues al pendiente de cómo voy yo avanzando. Pero ellos sí han seguido los lineamientos que ellos tienen que seguir. Ellos sí han estado ya más al día. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos has dicho suficiente. Ya no queremos seguirte cansando con el tema. Estaremos muy atentos a lo que pasa y a ver qué sigue. Ahora que ya García Sánchez pidió licencia, ver si esto se refleja en un proceso con más equidad. Te agradecemos mucho que te hayas animado a dar tu versión de las cosas y tu opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues es una difícil situación. Queremos enlazar, porque creo que todos los casos tienen algo que ver, al Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera. Pero si te parece que ya vamos a hacer una pausa para ver si logramos hacer este enlace antes de ir a otras cosas. Sí. ¿Te parece? Nada más que agregar de esta situación. Bueno, ya estaré.